Con el objetivo de ofrecer una mejor imagen del municipio durante este periodo vacacional de fin de año y para prevenir algún accidente, el gobierno municipal realizó un operativo en el primer cuadro de la ciudad para invitar a los comerciantes establecidos a contribuir en el rescate de la vía pública, retirando sus mercancías, objetos o anuncios con los que acostumbran apartar los espacios en las principales avenidas, ya que esto dificulta el libre tránsito de los peatones y vehículos. El asesor administrativo de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Cebrero Luviano, explicó que la intención es que los niños, adultos mayores, discapacitados y ciudadanos en general puedan transitar libremente por la zona céntrica de la ciudad sin riesgo alguno y que durante esta temporada navideña, que es cuando se incrementa el flujo vehicular, no tengan que caminar por la calle por la invasión de las banquetas. Por ello, acentó que los departamentos de reglamentos y espectáculos, tránsito, vialidad y gobernación municipal estarán al pendiente de que se cumplan estas disposiciones oficiales en un plazo no mayor a 72 horas, ya que este es un llamado preventivo para el comercio establecido que está contemplado en el padrón de contribuyentes del ayuntamiento. Soy Jorge Cebrero Luviano, soy asesor administrativo adjunto a la Secretaría General. Señor, que están haciendo un operativo para regular la vialidad y sobre todo que cuenten con garantía a los visitantes que vengan a hacer compras aquí en esta época, al primer cuadro de la ciudad. Sí, así es, en efecto, va a participar el departamento de reglamentos, el departamento de vialidad y su servidor como representante de la Secretaría General. ¿Van a hacer esta visita a los negocios que están? Vamos, traemos el padrón de los cajones de la gente que ha pagado, eso se va a respetar, pero las gentes que... vamos a hacer una invitación a la ciudadanía, los que tengan lugares apartados con cajas, con otros instrumentos en la vía pública, vamos a exhortarlos, invitarlos a que lo retiren, porque da una mala imagen y aparte estorpecen la vialidad. Y sobre todo en esta temporada se acentúa la afluencia en el primer cuadro de automovilistas. Sí, por las visitas que tenemos de gente que regresan a su pueblo o gente que andan paseando y todo eso. Queremos darle, sobre todo el primer cuadro de la ciudad, una nave más. Lo que vamos a hacer es, precisamente de eso se trata, para eso vendemos, traemos el padrón, lo vuelvo a repetir, traemos el padrón, traemos la gente que ha pagado los cajones de estacionamiento, carga y descarga y... y mediante... o sea, con eso vamos a trabajar. Es de pura invitación, pero se va a dar un término de, pues, 72 horas, no mayor, para que la gente retire sus cosas. Por ejemplo, ponen sillas, ponen mesas, ponen otros instrumentos, anuncios de los negocios en la vía pública y queremos darle otra imagen al primer cuadro de la ciudad. El peatón que pueda caminar con... La actividad, pues, porque hay gente de la tercera edad, hay gente, hay niños, y sobre todo, pues, la gente, la afluencia de la gente que viene en estos temporales. El que se recita, ¿qué está? No, ahorita, ahorita es, ahorita es una invitación. Después, sí. Y ya después, sí, se aplicaría el, este, la ley, sí, el artículo de la ley, porque está contemplado, la ley orgánica del municipio del Libre. Aquí está, es el artículo 61, fracción décima sexta, de la ley orgánica del municipio del Libre, del Estado de Guerrero, que literalmente dice, son facultades y obligaciones de los ayuntamientos en materia de gobernación y seguridad pública, conceder a los permisos necesarios para el aprovechamiento de la vía pública, los cuales tendrán siempre el carácter de revocables y temporales. En caso de omisión, se procederá en contra de los infractores, conforme a derecho.